Enrique Peña Nieto, para muchos, es un traidor a la patria, debido a polémicas decisiones tomadas por el mandatario, que de acuerdo con diferentes estudios hechos por organizaciones no gubernamentales, provocaron que el país enfrente un incremento en la percepción de inseguridad, pobreza, desigualdad, corrupción, etc. Además, durante sus sexenios se suscitaron diversos hechos que provocaron la indignación no solo nacional, sino de todo el mundo, casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, El caso, de corrupción de Odebrecht, el desfalco millonario de Javier Duarte y la aplicación de las reformas estructurales, son solo algunos hechos que hicieron del mandato de Peña Nieto, uno de los peores. Foto, tomada de Instagram arrobaepn sin embargo, pese a lo anterior, el aún presidente Enrique Peña Nieto, a través de una serie de spots, asegura que ha habido una enorme consistencia y congruencia dentro de lo que postuló siendo candidato, lo que ofrecía a los mexicanos, y lo hecho a lo largo de seis años. Tal parece que el Ejecutivo no ha visto lo publicado por sin embargo, pues se afirma que luego de seis años de gobierno, Enrique Peña Nieto se irá sin cumplir 132 de los 266 compromisos firmados ante notario público, lo que significa que no realizo ni la mitad, alcanzando un 49.6% de promesas realizadas. Sin importarle las críticas y señalamientos en su contra, Peña Nieto recordó que en 2012 postuló sus ideas y propuestas en una campaña intensa y definió a las reformas educativa y energética como las más importantes. Con información del Universal y sin embargo foto, Moisés Pablo barra cuartoscuro foto, tomada de Instagram arrobaepn anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.